Ha caído la noche, el mundo se fue a dormir Las calles sueñan en silencio El viento silba tu nombre al pasar Antes de irse a descansar Te has quedado dormida casi sin qué verlo Con una palabra en tus labios Y yo daría todo lo que tengo Por conocer todos tus sueños Cuando duermes les dices adiós Los que solo quieren verte creer Y aún sueñas con princesas Duendes y brujas de esas Que se esconden de tu habitación Y mientras voy persiguiendo tu amor En cada rincón de tu corazón Sale el sol, llama al amanecer Y acaricia tu piel Sabes que cuando duermes Tu nombre se convierte en una canción Cuando duermes paras el tiempo y todo da igual Aunque ahí fuera llueva o nieve Eres como una revolución Que conquista mi corazón Que conquista mi corazón Cuando duermes les dices adiós A los que solo quieren verte creer Y aún sueñas con princesas Duendes y brujas de esas Que se esconden de tu habitación Mientras voy persiguiendo tu amor En cada rincón de tu corazón Sale el sol, llama al amanecer Y acaricia tu piel Sabes que cuando duermes Tu nombre se convierte en una canción Te has quedado dormida sin saber Que soy el espía de tus sueños Sin más bandera que tu lecho Sin más frontera que tus besos Voy persiguiendo tu amor Voy persiguiendo tu amor En cada rincón de tu corazón Sale el sol, llama al amanecer Y acaricia tu piel Sabe que cuando duermes Sabe que cuando duermes Tu nombre se convierte en una canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!